En los últimos días se ha vinculado a Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, PT y PES a la presidencia de México anexos con Rusia por lo que el tabasqueño lo tomó con humor y realizó un video de sátira afirmando que esperaba un buque ruso para recibir oro de Moscú. Los cibernotas también lo tomaron con humor y circularon miles de memes sobre el tema. Ahora el precandidato tabasqueño, en un modo más serio, asegura mediante redes sociales que fueron sus opositores quienes lanzaron la campaña sobre los presuntos nexos con Rusia para perjudicarlo por tener más simpatizantes que apoyan su precandidatura. Y compartió un par de encuestas, donde se coloca como el puntero en la contienda electoral frente a sus rivales del PRI y PAN. ¿Quieres saber por qué lanzaron la campaña vinculándonos con los rusos? Mira estas dos encuestas telefónicas, expuso el político tabasqueño en redes sociales. La primera encuesta pertenece a Saba Consultores donde AMLO se ubica con 24.9 puntos, arriba de 11, 1% que logra el PAN, el 9.9% de los independientes y del 9.3% que logra el PRI. En la segunda encuesta, elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, C, presenta una ventaja de 49 puntos, frente a los 21 que logra el PAN y 10 del PRI. Por otro lado, López Obrador en aquel vídeo respuesta sobre la intervención rusa en las elecciones de julio, se autonombró a Andrés Manuelovich burlándose de la guerra sucia que manejan sus opositores ya que primero se vinculó a Andrés con Venezuela. ¡Gracias!